Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automovilismo y bueno, como sabemos Alpine después de la Fórmula 1 también añade Le Mans, es decir el Mundial de Resistencia en su programa y bueno, ¿va a haber uso de los competidores de Fórmula 1 para el Mundial de Resistencia? Bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el grupo Renault está apostando fuertemente por su filial Alpine y bueno, después de confirmarse el renombramiento de su conjunto de Fórmula 1 en el que la siguiente temporada van a militar tanto el asturiano Fernando Alonso como el galo Esteban Ocon y continuar los planes que el fabricante francés tiene con las máquinas de la categoría GT4 ha llegado el turno a la Resistencia donde ya tenía presencia confirmando un programa para las máquinas LMP1 bueno, los más aficionados a las carreras automovilísticas de Resistencia convivieron los últimos años con el equipo Signatec Alpine el cual llegó en el año 2013 como un proyecto modesto que unía un equipo clásico del mundo de los Fórmula con una marca automotriz al que es fácil asociar con la competición bueno, como es el caso de Alpine el cual entonces aún no era propiedad de la marca Renault bueno, Signatec Alpine arrasó con la European Le Mans Series bueno, quizá uno de los proyectos más rentables en el mundo de la competición automovilística porque lograron gran notoriedad haciendo algo tan sencillo como renombrar el chasis Oreca 03A Alpine A450 dando la sensación de ser un constructor pero en precio irrisorio bueno, el proyecto ha contado con grandes competidores siendo durante años la referencia en la categoría LMP2 después el Alpine A450 llegó el modelo A460 que renombraba el Oreca 05 y finalmente y en contra de las propias normas de la categoría WEC el Alpine A470 que de nuevo fue renombrado como chasis Oreca el 07 bueno, en contra de las normas por qué la categoría LMP2 se remodeló de tal manera que pasó de ser entrada libre a un oligopolio donde sólo cuatro marcas estaban autorizadas a construir su chasis bueno, modelo de carreras clientes donde no tenían cabida equipos de fábrica los cuales fueron prohibidos bueno, después de una dura pugna y ante la posibilidad de perder uno de los conjuntos más sólidos de una categoría a la que precisamente le faltan participantes que quisieran estar a tiempo completo se creó una excepción y Alpine pudo permanecer en el MP2 excusándose en que sí eran fabricantes pero de tamaño bastante reducido bueno, con la apuesta Renault en esta marca Alpine tenía dos contados tenía los días totalmente contados en el MP2 sin embargo lo que a priori podría parecer el final de una aventura ha tomado un camino bastante distinto bueno, como sabemos la compañía francesa adquirió los chasis de Rebellion Racing equipo que ha confirmado su salida con matices de la competición bueno, así los Rebellion R13 de la categoría del MP1 no híbrida van a pasar a llamarse Alpine máquinas con lo que el fabricante Galo espera competir a las 24 horas del EMAS del próximo año 2021 y con grandes posibilidades de hacerlo también en el 2022 bueno, estas máquinas LMP1 van a compartir pista con los esperados Iceberg Car a los que se presume más velocidad y es posible también con las máquinas LMDH la unión de los reglamentos de IMSA y FIA con las que se quiere aumentar la participación de estas máquinas híbridas para el año 2022 bueno, de esta manera a un LMP1 con motor atmosférico se le presume menor velocidad pero más fiabilidad que en un año donde se estrenan reglamentos puede llegar a muy buenos réditos bueno, con el asturiano Fernando Alonso que ganó dos veces las 24 horas del EMAS y campeón mundial de resistencia en nómina de Alpine es automático pensar que el competidor español es uno de los candidatos a pilotar esta máquina LMP1 al igual que el francés Esteban Ocon porque la prueba tiene especial peso para los competidores galos bueno, sin embargo los responsables de la compañía Alpine se rehusaron a hablar acerca de esta posibilidad que en estos momentos el proyecto podría suponer más una distracción que un incentivo que la situación podría cambiar de aquí a 2021 siento el mismísimo piloto quien va a valorar si le compensa estar en una máquina con opciones de historia muy limitadas a pesar de su conocido deseo de competir en Le Mans y con esto me despido, adiós, camifuera, chao